FMR 10 de hoy, jueves 26 de septiembre. Hoy es el Día Mundial de las Personas Sordas. Esta condición y el lenguaje de señas cada vez más popular y cada vez más obligatorio. A todos los que vayan a hablar a personas, a multitudes, pues cada vez es más necesario este total uso de este lenguaje. Y por cierto, en nuestro país tenemos a un viceministro con esta condición. Así que yo creo que vale la pena decir que son personas que tienen un impedimento, pero no significa que eso se les va a arruinar su vida. Así que a todos los que también, algunos vamos perdiendo la audición con el tiempo. Ojo. Así que para todos está dedicado este día. Hoy también es el Día Internacional de la Eliminación Total de Armas Nucleares. Nuclear no. ¿Recuerdan esa campaña? Pues hoy que de nuevo, pues esas 15 naciones del mundo que tienen pues esta potencia para formar un armagedón. Hoy es el día de recordarles que el mundo tiene suficientes armas nucleares para desaparecer el planeta, creo que son 24 o 25 veces. Así que recordar, pues, esta era que empezó aquel 9 de agosto de 1945. Hoy también es el Día Mundial de la Prevención de Embarazos No Deseados en Adolescentes. Y recuerden que en nuestro país cada 45 minutos un adolescente queda embarazada, pues pierde su niñez. Y a la larga, pues, estamos hablando de alguien que queda en la mayoría de los casos condenada a seguir en ese círculo vicioso de la pobreza. Hoy es el Día Internacional Interamericano de las Relaciones Públicas. Así que a todos los que nos ayudan, muchos de ellos nos ayudan a hacer esta emisión noticiosa y este programa, gracias a todos los relacionistas públicos, bueno, principalmente mi papá que hizo, trabajó muchos años de relacionista público a él. Les mando, pues, mi abrazo y mis respetos. Ok, empecemos nuestro recorrido por la historia. Vamos a ver si ya lo tenemos listo para este recorrido que hacemos todas las mañanas de la historia y de sus... vamos a 1957, porque se estrena en teatro una de las películas más galardonadas de la historia de los Óscares, West Side Story. Fue la primera vez que, pues, se presentó al público en general lo que eran las pandillas, sobre todo en Nueva York, y sobre todo pandillas de orígenes raciales. Y a diferencia de lo que siempre pasa, pues, esta vez los Charks eran puertorriqueños contra los europeos. Una historia que estaba inspirada en Romeo y Julieta. Fue llevada al cine en 1961 y fue la gran ganadora. O sea, 10 Óscares de las 11 nominaciones que tuvo. Pues, Natalie Wood, sobre todo a mí el personaje que me encanta es el de Rita Moreno, aquella actriz puertorriqueña que engalanó las pantallas de Hollywood. Ahí está, West Side Story. Se las recomiendo porque, a pesar de todo, bueno, las historias de amor siempre son interesantes. Y esta tiene la particularidad de que era un tema casi tabú cuando se presentó en ese año de 1957. Vamos a 1960 porque un día como hoy se lleva a cabo el primer debate televisivo. ¿Y quién lo llevó? Pues, John F. Kennedy contra Richard Nixon, en ese momento vicepresidente de los Estados Unidos. Bueno, habían hecho supuestamente una especie de tregua para que, por ejemplo, el tema de Cuba no se tocara en el debate. Kennedy lo viola. Nixon va con fiebre y suda copiosamente. Y esto hace, pues, que se pase secando la cara y dé ese aire de nerviosismo. No olvidemos que Kennedy gana por solo 100 mil votos. Que eso, pues, en una elección donde votan cerca de 100 millones de personas es nada. Ahí los tienen. Tricky Dicky. Decían, el problema de Nixon es que recuerda mucho a Rudolf Hess, aquel asistente de Hitler y Kennedy, bueno, joven, con esa, bueno, esa melena pelirroja que no se veía. Ahí lo ven. Pues, y ahí en la caja O va a entrar a ser el protagonista principal en las elecciones presidenciales norteamericanas. Pues, el primer cambio de, realmente, el golpe de timón en una elección estadounidense fue la del 1952. Aquella ganada por Dwight Eisenhower. Fue la primera que empezó, pues, la televisión tibiamente, que lo reescribe, pues, majestuosamente en memorias de un reportero, Walter Cronkite. Pero esta de 1960, ahí entra la televisión a ser la gran protagonista que lo sería hasta la elección de 2008. Cuando las redes sociales en la elección de Barack Obama se convierten en el principal receptor de publicidad y en la, realmente, la, la, la gran, pues, el gran medio, la gran apuesta de los candidatos presidenciales. Obviamente vamos a ver en esta elección de 2020 cómo será la tendencia, que es la que marca para el resto del mundo. Otra cosa interesante de este, de este primer debate presidencial, bueno, para que vean que uno nunca está totalmente derrotado. Después de la elección, Nixon trata de ser gobernador de California y pierde también. Ante, y, bueno, pensaba que su carrera estaba totalmente acabada. Pero vuelve a la presidencia en 1968. Y vuelve, y gana, pues, Howard Humphrey. Vamos a 1969, porque un día como hoy se publica este álbum, Ivy Road, el álbum que hace poco les comenté. Yo creo que esta es una de las fotos más icónicas cuando uno va a Londres cruzando ese paso de cebra. Y como les dije, pues, con ese paso invertido, donde, de los teóricos de la conspiración, dicen, bueno, ahí están simulando la muerte de Paul McCartney. Porque si ven es el único que tiene el paso invertido y es el único que va descalzo. Pues John Lennon hace de sacerdote, ringo estar de sepulturero y George Harrison de enterrador. Y en el medio, pues, el cadáver de Paul McCartney. En medio de la leyenda que hay de los Beatles, se decía que Paul McCartney había muerto. Es más, se hizo un concurso de dobles de Paul McCartney, más o menos, cuando sale este álbum. Y fue lo que provocó, pues, tantos teóricos de la conspiración. La calle está igualita, ¿eh? Lo bueno de Londres es que uno tiene unos paisajes que uno, pues, la cruza y ahí la tienen. En el estudio hoy hay una especie de santuario de los Beatles, donde uno compra, pues, diferentes memorabilias de estos fabulosos cantantes de Liverpool. Vamos a 2016, porque un día como hoy, Colombia se ha dado una oportunidad. Pues los colombianos tienen esa particularidad de llamar a esos años terribles, la violencia. Una frase muy parca. Describen, pues, lo que fueron esos décadas y décadas de derramamiento de sangre que estaban preparados para terminar un día como hoy, hace tres años. Un sueño que no fue. Pues, el pueblo primero lo desautoriza por medio de un referéndum. Y segundo, pues, ahora la guerrilla de la farsa escinde y vuelve a las armas. Y la verdad es que una guerrilla que empieza como una decisión del Partido Liberal. No olvidemos que, ¿qué hace en Colombia post la llegada de Rojas Pinilla? Pues, hay una especie de alternancia en el poder, lo que provoca, pues, que se cierre tanto el panorama político que el Partido Liberal se escinde. Tirofijo fue liberal toda su vida. Termina en la montaña en el año 62, pues, viendo que este círculo nunca se va a romper. Pero, ¿qué ocurre? Pues, una guerrilla que empieza como una guerrilla ideológica, termina convertida en una banda criminal, pues, que hace de todo. Secuestra gente, mata gente, trafica drogas, trafica armas. Bueno, un largo etcétera. Y estos fascinerosos, pues, una parte de ellos vuelve a las armas, al igual que el ELN, que no se ha podido todavía domesticar. Pero miren quién está atrás. Pues, Enrique Peña Nieto y PPK. Ya, uno preso y el otro, pues, ya carne de cárcel. Para que vean, pues, lo que está haciendo la política y lo que ha sido. Pues, sería bueno ver la lista completa de los asistentes a ese acto de La Habana. Bueno, ese acto de la firma de los acuerdos de La Habana. Pues, ¿cuántos han terminado o en la cárcel o a punto de? Por exactamente esa presión popular que hay para que los políticos se porten bien. Bueno, empezando por Juan Manuel Santos, también, que también anda por Capilla Ardiente. Pero bueno, vamos a ver si Colombia, pues, retoma la paz que tanto merece uno de los países más ingeniosos, más trabajadores de todo el continente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!